Muy buenas a todos, bienvenido a mi canal, esta es la presentación del canal de RealOnLife, que inicio hoy, pero que la principal atracción, como no podía ser de otra forma, es con este juego que tenemos en pantalla, Dragon Ball Xenoverse, que sale el 17 de febrero para PC y que ya tengo la precompra hecha. Como ya digo, va a ser el principal juego al que voy a jugar en el canal, pero hasta entonces pues voy a ir cortando otros juegos que tengo muchas ganas de probar y compartir con todos vosotros. Y bueno, en presentación del canal pues quería dejar este pequeño vídeo para saber lo que nos espera, sobre todo una vez ya lleguemos a febrero que ya podamos instalar este maravilloso juego que tiene una pinta increíble. Y podamos vivir las nuevas aventuras junto con Goku y sus amigos. Pues nada, espero que os divirtáis y que pronto nos veamos por aquí. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!